En respuesta al preocupante incremento de casos de dengue en el país, los centros educativos han intensificado sus esfuerzos para prevenir la propagación del virus en las escuelas. Así lo expresó la directora del Centro Educativo Escuela de Educación Especial La Unión. Como institución hacemos limpieza cada semana, general, todos los rincones, quitando las aguas que quedan de las tormentas, fumigando cada semana. Ayer fumigaron y bueno, limpieza a las aulas y limpieza en los baños y limpieza general cada semana. Desde eso no sentimos que hay zancudos. Según el último informe epidemiológico, los casos de dengue han aumentado 60% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta situación ha llevado a que las instituciones educativas adopten medidas preventivas rigurosas para proteger a los estudiantes que asisten a clases diariamente. Ayer fue el ministerio, sí, ayer fue el ministerio, ayer domingo fue el ministerio. ¿De qué manera de crear confianza por sus niños en la permanencia y también ustedes en el centro educativo? A nosotros con seguridad estamos que nunca, ningún niño de nosotros ha padecido esa enfermedad, ha padecido con problemas de dengue. Igual como ellos van al Blum, van al hospitalón, van a diferentes hospitales y como los tratan, los chequean, no tenemos problemas de dengue en lo absoluto. Asimismo expresa que se le ha hecho conciencia a los padres sobre la importancia de cuidar a los menores del vector, así como se les está educando en la institución. Nosotros, como lo hacemos, la limpieza general, más que todo la hacemos con los padres. Entonces, ellos, las macetas con jardines, ellos se las van cuidando, los baños los van cuidando ellos. Entonces, eso le va quedando a ellos en su cerebro y lo hacen igual en sus casas. Así que por eso nunca hemos tenido problemas de dengue ni de una otra peste que anda saliendo por ahí, ¿verdad? Como el COVID, como otras cosas de pandemias. Además de ello, se les enseña a los niños sobre esta enfermedad, los síntomas que se presentan y cómo tratarse, para que así los estudiantes ya tengan conocimiento previo de la situación. Sí, correcto. Le enseñamos. Porque eso viene en el programa. Y en el programa está de todo lo que ellos se deben de defender, como los ríos llenos, las lagunas que se llenan, que hay que tenerle un poco de miedo al mar, que si van, pues que vayan con sus papás. Todo eso nosotros hacemos hincapié en darles ese mensaje para que nunca les pase nada, cosas parecidas a otras personas, ¿verdad? Para Noti9, Zenia Amaya.